¿El Fénix? ¿Es la Orden? ¿Es solo eso? Lo siento, chaval. Pero no. Eso explica por qué estás sobre el hijo en los murales. Pensaban que eran mejores que él. No se preocupaban por él. Eso no cambia por qué estamos aquí. Vamos, acabemos con esto, ¿vale? No se preocupaba. No se preocupaba. ¡Maldición! ¿Y eso qué es? Un laboratorio de alquimia. ¿Podemos volver ya? Pero si parece justo lo que andas buscando, ¿no? Sí, pero... No, tienes razón. Busca algo que nos pueda llevar a un elixir o a una poción. Libros, dibujos o tal vez ingredientes. Voy. Vacío. ¡No! ¡Qué diablos! Eh, no grites. Algo encontraremos. Ah, perdón. Lucas habría qué hacer. Seguro. Es inútil. Es inútil. Es inútil. Por favor, necesito algo. ¿Un atanor? No. Lo que cocinasen aquí desapareció hace mucho. Este lugar es una locura. Hugo, ¿has encontrado algo? Esta mesa... Lo pusieron aquí. Espera, ya voy. Oye, ¿pasa algo? Seguro que le hicieron daño. Eh, sé que las cosas no están saliendo como esperabas, pero... Las cosas no cambian, Amicia. A Elia no dejaría que le hiciesen daño, ¿no? Tú... Dejaste que Bodén... ¡No! Yo... Intenté detenerlo. Pero... Sé... Que lo intentaste. Perdona. Eh, vosotros dos, venid aquí. ¿Sofía? ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¿Cómo has llegado ahí? Detrás de las cortinas. Es que, vamos a hacer algo esto? ¿Cómo has llegado? ¿En dónde? ¿Qué pasa? Tengo que hacer esto y no me enchamos. ¿Todo y no mereces? ¡Has llegado! ¡Papá! ¡Me ancho! ¡Papá! 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 Vamos, Hugo ¿Qué es esto? No hay puerta ¿Es un pasillo de observación? ¿Es un pasillo de observación? Imagínate a esos desgraciados aquí, observándolo Centrémonos en sus hallazgos Puede que tenga algo ¿Mencionan alguna cura? No, pero tomaron otras notas ¿Qué es? Los alquimistas anotaron lo que le ocurrió al portador Está ordenado por fecha La última entrada es del año 541 ¿Qué es lo que pone? No he estudiado latín desde el convento, pero... Habla sobre Basilios Y... A... Aelia Dragas Su protectora Así que ocurrió de verdad Eran como nosotros ¿Qué pasó con ellos? La orden le arrebató al portador Ella se rebeló Y la encerraron Cerca de una torre redonda La llevaron a una... Eh... Capela Una capilla Dentro de un fuerte ¿Y Basilios dónde está? No lo dice Bueno, tenemos una pista Un fuerte Una torre redonda Tiene alguien Aún no nos han pillado Sí Larguémonos de aquí ¿Por ahí? Arriesgado, pero el agua ayudará Probemos El agua Cuidado, es muy grande Que esta agua putrefacta selle nuestra determinación Para estar a tu lado Día y noche Siento tu enfermedad Comparto tu dolor Te protegeremos Te cuidaremos Yo soy el padre Te estoy esperando Yo soy la madre Te estoy esperando Únete Cuando estés a punto Estamos listos ¿Cómo pueden estar sobre el agua? Parecen decididos a tener el niño Qué pena que se equivoquen Como yo Aún no No saben que se equivocan Se pondrán muy tristes Uff Las cosas con las que soñaste existieron Pero no podías saber lo que significaban Significaba que sería fácil y agradable No es que las cosas no vayan a mejorar ¿Estás segura? Tu sueño nos ha mostrado otra verdad Pero es una verdad Podemos aprovecharla para cambiar lo que sea Quizás Ya casi estamos No es que 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 no es Es bastante desagradable. Ojalá hubieses podido ver mi sueño. Al principio daba miedo, pero habrías visto las flores. Sigue hablando de eso, por favor. El árbol olía de maravilla y sus ramas parecían cabellos. Parecía apacible. Sigue. Y el agua parecía que habría limpiado cualquier cosa. No como esta. Qué agradable, Hugo. Ya lo creo. Hemos llegado. Ha sido... Pásate una semana con mi tripulación. Descubrirás lo que es el mal olor. Con esto me basta. Busquemos el fuerte. ¿Hugo? No había fuertes en mi sueño. Quizá. Pero tu sueño nos puso en la senda correcta. Mira lo que ya sabemos. Tenemos que averiguar el resto. ¿No quieres saber qué fue de Aelia? ¿Y de tu ancestro? Todo va a ir bien. Oye, ¿podemos quitarnos estas ropas apestosas? Sí, deberíamos. Oye, ¿por qué? Sí, deberíamos. No, no. Sí, deberíamos. ¿Estamos bien? Especialmente tú, eres el niño más segiloso Mira, si en tu sueño no hay un fuerte, buscaremos esa torre redonda, ¿vale? Muy bien Y a lo mejor, decoraron esta isla aún más Eso era... no sabría decir lo que era Yo tampoco, pero es una pista Pragmática Me gusta ¿Y si le echas otro vistazo al mapa? ¿O sabes dónde está la torre? ¿Por qué no? ¡Qué barbaridad! Aunque todavía no me puedo creer que fueras a un convento Mi madre venía de una familia adinerada y no les gustó que mi padre fuera contrabandista Así que me mandaron a un convento para limpiarme de sus pecados Parece que no fue muy efectivo Prefiero ser una pecadora libre Así que escapé Me uní a mi padre y... Vayamos con cuidado Si mi sueño no era acertado, podrían fallar más cosas ¡Eh! Echa un vistazo No pasa nada De eso hace siglos ya, ¿no? Exacto Nos tienes a nosotras Nos tienes a nosotras ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 y la unión que compartimos con la Madre. ¡Que la luz de nuestras almas despierte al Hijo de Salao! Aquí estamos. Ahora sí que han empezado las fiestas. Podemos pasarnos. Seguro que está bien. Todavía parecen felices. ¡Bendito sea el Hijo! ¡Bendita sea la Madre! ¡Benditos los días en los que volverán! Míralos. Esos sí que saben cómo celebrarán. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? No necesitas amor. Ni nosotros que la seman. Ojalá fuese como ellos. Solo tienes que reponerte de todo esto. Aquella es nuestra torre. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues... Pensando en otra cosa. Ya casi estamos. Hugo, espera. ¿Conquistaría a mi señor la torre por mí? ¿Qué? Quiero verte cargar. Reclámala por mí. ¡Va! ¡Sí! ¡Quédate cerca! ¡Sí! Gracias. Es duro para él. Quería preguntarte si estás segura de todo esto. Parece una carga muy pesada para él. Lo sé. ¿Y es así? Por eso estamos haciendo esto. Mira, sé que no nos conocemos tanto, pero estás persiguiendo fantasmas y le dan miedo. Hemos pasado por un infierno, Sofía. No sabes. No, pero... ¿Necesita pasar por más? No tenemos otra cosa. Te creo. De acuerdo. Sois unas lentas. Eh, un respeto a tus mayores. Tampoco eres tan vieja. ¿Qué? ¿Ya has tomado la torre? No, la puerta está cerrada. Está cerrada por el otro lado. Quizás haya que dar un rodeo. Por aquí. Parece que vamos a capturar después de todo. No te lo conté. Pero Hugo es un rey y yo la capitana de su guardia. ¿Entonces tú gobernarás todo esto? Pero tú puedes ser mi... contrabandista. Un contrato real. ¡Qué honor! No olvides que aún tenemos que conquistar un fuerte. Ah, sí. El fuerte y su capilla. Seguidme. Ven por aquí. Cuidado con esta caída. De acuerdo. Sube primero. Ajá. Vamos por aquí. Es por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¡Seguidme! ¡Cuidado al bajar! ¡Sí! Creo que ya está. ¿Listos para partir? ¡Sí! ¡En marcha! ¡Ahí está! Espero que el fuerte esté menos abarrotado que el santuario. La verdad que no parece tan... interesante. Creo que los condes no han indagado en los escritos de la Orden. Debieron considerarlo sagrado. Solo hay una forma de saberlo. Sí. ¡En marcha! ¡Sí! Bien. ¡S trabalharnos en línea! ¡Sí! ¿Qué está pasando? Se avecina tormenta. ¿Y cómo lo sabes? Créeme. Está triste. Todo esto por un sueño. ¿Cuándo fue que dejaste de seguir tus sueños? Cuando dejé de ser una niña. ¡Oye! ¡Qué flor tan bonita! ¿Lo quieres? Pues claro. Recuerdo cuando las flores me las regalaba a mí. El tiempo pasa, cielo. Todo crece. En fin, vayamos al fuerte. ¡Deprisa! Podríamos quedarnos. Me gusta esto. Quedarnos no te ayudará. Debemos irnos. Además, se avecina tormenta. Dime, Hugo. ¿Ha regalado alguna flor a una dama de tu edad? No. Ahora prefiero las plumas. ¡Oh! Estás pasando cosas más emocionantes. Flores, plumas... Las plumas son mejores. ¿Por qué? Porque te hacen volar. Entiendo. Pues no salgas volando ahora. Tenemos un problemilla. ¿Cómo vamos a cruzar? A ver ahí abajo. Está carcomido. No te acerques tanto. El puente se va a derrumbar. A ver si podemos hacerlo nosotros. Ah, y una cuerda y un gancho en el poste. Quizás con la ballesta. No te acerques tanto. Sí. ¿Va a funcionar? Eso espero. Bueno, ha funcionado. Mira por dónde. Una escalera dorada. ¿Aguantará? Procura no dar saltos. Arriba. Alá. Mirad qué vistas. Es precioso. ¿Echas de menos el mar? Aún no. Pero tarde o temprano. Pero todavía no te vas a ir, ¿verdad? No. No hasta que sal de mi deuda con tu hermana. ¿Cómo? ¿No te lo había dicho? Me salvó la vida. Ah, vaya. Me alegro de que lo hiciera. Pues anda, que yo... Mirad. Nuestro fuerte. Es grande. Qué... Miedo. El edificio de la izquierda, ¿no es nuestra capilla? Ah, creo que sí. Perfecto. Sigamos por la costa. Amicia, hay sangre. Ah, no. Un cadáver. ¿Qué? Está encadenado. Tenemos que volver. No, tenemos que volver a la capilla. Amicia, aquí hay un cadáver. Tendremos cuidado. Más nos vale. Vamos. ¡Corre ahora, caballa! ¿Qué? Otro más. Shh, calla. Pero, ¿qué? Lo tenemos encima. ¿Quién es? Ni idea. Agachaos. Hay más. Mierda. Entendido. Los demás. ¡Suéltame, cerdos! Maldición. ¿Quiénes son? Parece que son esclavistas. ¿Esclavistas? Capturan personas y las venden como animales. ¿De verdad? Pero eso no nos detendrá. ¡Policia! ¿Está bien? Parece que... Parece que... Has cometido un error al venir. ¿Qué? ¿Cómo os has... Desgraciado. Amicia. ¿Amicia? Sí, estoy aquí. ¿Estás bien? Sí, pero estos vienen a matar. No perdamos tiempo. Vaya. Espero que Milo esté bien. No podemos perder más hombres. Merece la pena. Hemos confiado hasta ahora. Moya. ¿Qué? Nunca te había visto hacer eso. No me gusta. Pero al final siempre tengo que hacerlo. Ya van dos. Lo sé. Y prefiero no saberlo, Sofía. Está bien. Haz lo que debas hacer. Eh, tú. ¿Qué pasa? Está muerto. Está muerto. Tenemos intrusos. Sofía, saca tu prisma. No va a tardar en arder. No va a tardar. Han debido tener algo que ver con esto. No va a tardar. No va a tardar. No va a tardar. No va a tardar. Sofía, nos iría bien tu truco. Vamos a capturar la luz. Han sido ellos. ¿Estás bien? ¿Un cáncer? ¡Hay un asesino cerca! Sofía, saca tu prisma. No va a tardar en arder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese hombre se llevó a la señorita! ¿Qué piensa hacer con ella? Intenta no pensar en eso. ¿Podemos ayudarla? A saber. Ni siquiera sabemos qué pasa. No, no, no. No, no, no. Sofía, ¿puedes usar el prisma? Es hora de quemar hierba. Será mejor que no te atrapen. Sofía, nos diría bien tu truco. No va a tardar en arder. ¡Arder! ¡Despierta, hombre! ¿Sigues con nosotros? ¡Eh! Mataré a quien lo haya hecho. ¡Nosotros somosWhoa! ¡Nosotros somos No vas a poder esconderte. ¿Qué es este lugar? Su guarida, seguro que no. Aunque probablemente esté cerca. Se ha roto. Buscaremos otro modo. ¿Su líder? Sí. Nilo. Me suena. Ronda las costas del Mediterráneo. Es un carnicero. Pues qué bien. Son ellos, seguro. ¿Crees que no estás por aquí? Viene aquí. Dios, tienen que estar cerca. ¡Eh! Aquí hay unos desgraciados. ¡Atrapadlos! ¡Se han metido en la maleza! ¡Atrapadlos! 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 ¡Vamos! ¡Meinad la zona! ¡No importa! ¡Los cogeremos! Sofía, saca tu prisma. Es hora de quemar hierba. Sofía, nos diría bien tu truco. No va a tardar en arder. Han sido ellos, seguro. Sofía, saca tu prisma. Vamos a capturar la luz. Ya verás, le eche el guante. Desgraciados. ¡Sé que habéis sido vosotros! Serán escurridizos. ¿Piensas que no te encontraré? Sofía, ¿puedes usar el prisma? No va a tardar en arder. Creo que tu ballesta podría ayudarnos a entrar al templo. Busquemos una cuerda. Es cosa suya en el duelo. Es cosa suya en el duelo. Sofía, nos diría bien tu truco. Vamos a capturar la luz. ¿Ah? Han sido ellos. Hay intrusos por la zona. ¡En marcha! ¡Sabía que te encontraría! ¿Qué hacemos, Amicia? ¡Alto ahí! ¡Saben que estamos aquí! ¡Ya no los veo! ¡Más vale que no te encuentre! Habrá una cuerda en alguno de los tejados. Solo necesitamos eso para entrar al templo. ¡Buen consejo! ¡Sofía, saca tu prisma! ¡No va a tardar en arder! ¡Son ellos! ¡Me juego el cuello! ¡No escaparás! ¡Te encontraré! Mejor sigo. Sofía, nos iría bien tu truco. Vamos a capturar la luz. Sofía, ¿puedes usar el prisma? Es hora de quemar hierba. Han tenido algo que ver con esto. ¡No te preocupes! ¡Te encontraré! ¡No te preocupes! ¡Te encontraré! ¿Y ahora qué? Así que ahí es donde te escondes. ¡Oh, no! Sofía, nos iría bien tu truco. Vamos a capturar la luz. Habrán sido ellos. ¡Te veo! ¡Estás por ahí! ¡Nos van a descubrir! ¡Aquí! ¡Están escondidos! Tienes que ser tú. ¡Ya vienen! ¡Sólo era un ensayo! ¡No pueden andar lejos! ¡Separaos! ¡Estarán cerca! ¡Vale! Sofía, ¿puedes usar el prisma? ¡Es hora de quemar hierba! ¡Han sido ellos! ¡Seguro! Sofía, saca tu prisma. Vamos a capturar la luz. ¡Son ellos! ¡Me juego el cuello! Sofía, ¿puedes usar el prisma? ¡Es hora de quemar hierba! ¡Es cosa suya! ¡Han sido ellos! ¿Pero qué? ¡Estás por aquí! ¡Están por aquí! ¡Deprisa! ¿Qué hacemos, Aficia? Sofía, saca tu prisma. Vamos a capturar la luz. ¡Separaos! ¡Deben andar cerca! ¡No pueden estar lejos! Sofía, ¿nos iría bien tu truco? ¡Es hora de quemar hierba! ¡Sé que habéis sido vosotros! ¡Han sido ellos! Sofía, saca tu prisma. Vamos a capturar la luz. ¡No te muevas! ¡Han tenido algo que ver con esto! Sofía, ¿puedes usar el prisma? ¡No va a tardar en arder! Sofía, ¿nos iría bien tu truco? ¡Es hora de quemar hierba! ¡Es cosa suya! ¡Han sido ellos! ¡No vas a poder esconderte! Sofía, saca tu prisma. Vamos a capturar la luz. Sofía, ¿nos iría bien tu truco? ¡No va a tardar en arder! Sofía, saca tu prisma. ¡Vamos a capturar la luz! ¡Han sido ellos! ¡No te preocupes! ¡Te encontraré! Sofía, ¿nos iría bien tu truco? ¡Es hora de quemar hierba! ¡Es cosa suya! ¡Han sido ellos! Sofía, ¿puedes usar el prisma? ¡Vamos a capturar la luz! ¡Han sido ellos! Sofía, saca tu prisma. ¡No va a tardar en arder! ¡Han sido ellos! Sofía, ¿puedes usar el prisma? ¡Vamos a capturar la luz! ¡Han sido ellos! ¡Seguro! Sofía, ¿nos iría bien tu truco? Es hora de quemar hierba. ¿Lo ves? Hay una barricada en la puerta del templo. Debe haber un modo de abrirla. Sí, y... ¡No, no, no! ¡Esos canallas están aquí! ¡Atrápalos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Cuántos hay? Puede que muchos. Milo es un pez gordo. ¿Pero por qué hay esclavistas? ¿Qué hacen aquí? Están por todas partes, igual que los asesinos y los traidores. ¿Sabes que hay gente así, Hugo? Sí. Están escurridas. Pero a los esclavistas no los arrestan los... Silencio. 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 Podían estar escondidos por allí. Silencio. Tienes que ser tú. Oh, no. Sofía, ¿puedes usar el prisma? No va a tardar en arder. Han sido ellos. ¿Qué tenemos por aquí? No vas a poder esconderte. Sofía, saca tu prisma. Es hora de quemar hierba. No vas a parar. No vas a tener la luz en arder. No vas a tener las manos. No vas a tener la luz. No vas a tener la luz. No vas a tener la luz. ¡Sube arriba! ¡Arriba! ¡Lo intentaré! ¿Hay otra cuerda aquí? Bien visto. Así entraremos. Preparaos para el jaleo. ¡Vamos! ¡Antes de que vengan más! Sí. Hay que saltar. Haré lo que pueda. Sí. Buen trabajo. ¿Estamos a salvo? Eso creo. Por ahora. Por ahora. Lo sé. Parece que esa puerta lleva tiempo atascada. Tendremos que desatascarla. Sofía, ¿puedes encargarte tú? Dalo por hecho. Un candelabro, creo. Parece pesado. La cadena parece estable. Ya puedes dejarlo. Por supuesto. Necesito ayuda, Sofía. De acuerdo. De acuerdo. Puedes parar ya. Puedes parar ya. Dalo por hecho. ¿Podrías usar tu truco de la ballesta para investir la puerta con el candelabro? Sofía, ¿puedo contar contigo? Por supuesto. Date prisa, por favor. Vale. Te sudo. Sí. Aquí tenemos una cuerda. Aguanta, estoy tirando. Vamos. Vas a... ¡Au! Ha sido fuerte. Deberíamos seguir. Sí. El fuerte está delante. Bien. ¿Por qué no vi esclavistas en mi sueño? Los sueños rara vez dicen toda la verdad. Pero me mintió. Para traerme aquí. Deberíamos habernos jurado. Lo que no nos den los sueños, lo cogeremos, Hugo. Es agotador, pero así es la vida. Tranquilo. Terminará pronto. Al diablo con esto. ¿Algún problema, Díaz? Bueno. Estas cosas salen del suelo para devorarnos. Nuestros esclavos escapan. ¿Y ahora qué? Desperdicias lo que queda por esa condesa de mente. Ya no. Ya no trabajamos para ella. Lo dice el mural. Las ratas anuncian la llegada del hijo. ¿Has visto lo hambrientas que están? Es muy simple. Si las hacíamos, contentamos al hijo y nos aseguramos un sitio junto a su trono. Más tarde, someteremos al conde. Y después al mundo. Y dime, ¿a cuántos más matarán las ratas antes de ver a ese hijo? Tienes muy poca fe. Pero no paras. ¡Tirme! ¿Alguien más? Está bien. Comencemos. La sangre guiará al hijo hasta la capilla. Y aquí, Díaz, tendrá el honor de empezar. Malditos locos. Tenemos que ayudarlos. Hugo, escucha.